www.feyyaz.com 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 John y yo no hablamos ni con mucha técnica y no nos acordamos exactamente si es pH de 3.25 o y las cosas de 14.4 o 14.7 Si es verdad. Queremos hablar del vino y creo que lo estamos haciendo. www.feyyaz.com Aquí vamos a mostrar cuatro vendimias, desde el más fresco 2004 que ha sido el año más frío que hemos tenido hasta quizás el año más maduro que ha sido el 2006, pero que lo que estamos mostrando acá es un reflejo de Apalta del terroir de Apalta y también combinado con un estilo de Apalta del terroir de Apalta entre el terroir de Apaldem Es increíble que en la agustación los vinos cambian M y tú estás viendo que la producción todos los días, por ejemplo el día el 2005 estaba más chato que otro y de repente está súper fresco y creo que el 2007 a mí me demuestra que está recién empezando a abrirse, porque siempre es muy apretado y está recién empezando a mostrarse, de hecho por eso está recién saliendo ahora. ¡Gracias!